Donar sangre es un acto de mucha nobleza y desinterés. Es por eso que una universidad privada, a través de su Facultad de Ciencias de la Salud y el Banco de Sangre del Hospital Nacional San Juan de Dios de Santa Ana, lanzaron una campaña para atraer donantes. El proceso de la donación es un proceso que en ningún momento perjudica, nos perjudica a nosotros, ¿verdad? Al contrario, nos beneficia a nosotros cada 90 días, nuestras células se renuevan y cuando donamos sangre, ese proceso se estimula aún más. El propósito que la actividad persigue es forjar una cultura de donación de sangre, pues actualmente el Banco de Sangre presenta una baja reserva. Se garantiza un proceso seguro para el donante. A través de la sangre no solamente se le van a transmitir los componentes necesarios para que esa persona se restablezca de su salud, sino que también puede ser un arma de dofilo, ¿verdad? Para que esa persona, a través de la sangre, le transmite enfermedades. Entonces, es por eso que el proceso nuestro es bastante exhaustivo, para garantizar la calidad de la sangre y para garantizar que también nuestro donante quede en buenas condiciones. La campaña se realizará el 2 de abril a partir de las 7 de la mañana en las instalaciones de la Universidad Católica de El Salvador, donde se espera que la comunidad educativa se involucre. Desde ya dos años con el Banco de Sangre, de manera de coordinar las campañas de modonación y entusiasmar a la población estudiantil para que colaboren con la campaña de modonación altruista. Algunas personas ya se han hecho presentes para brindar su ayuda desinteresada. El ver que le podía ayudar a una persona sin saber a quién yo la ayudaba, porque la sangre yo la dono y no sé a quién va la ayuda. Estoy muy feliz porque podemos salvar una vida que necesita nuestra sangre y aquí estamos. La modonación altruista se desarrolla bajo el lema Si yo puedo, tú puedes, salva una vida. Si usted desea unirse, puede acercarse al Banco de Sangre del Hospital Nacional San Juan de Dios de Santa Ana. Con imágenes de Jania Gómez, informó Luis Banegas. A TV Noticias. A TV Noticias.